Buenos días, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y María Santísima. Buenos días en el día de hoy, domingo 22 de septiembre 2019. Primera lectura del libro de Amos. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 8, versículos del 4 al 7. A ustedes me dirijo, explotadores de pobre, que quisieran hacer desaparecer a los humildes. Ahí están sus palabras. ¿Cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para poder vender nuestro trigo? Que pase el sábado para que abramos nuestras bodegas, pues no irá tan bien que venderemos hasta el desecho. Vamos a reducir la medida, aumentar los precios y falsear las balanzas. Ustedes juegan con la vida del pobre y del miserable, tan solo por algún dinero o por un par de sandalias. Pero no, pues Yahvé jura, por su tierra santa, que jamás ha de olvidar lo que ustedes hacen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo responsorial, número 112, contestaremos. Que alaben al Señor todos sus siervos. Todos. Que alaben al Señor todos sus siervos. Aleluya. Alaben servidores del Señor. Alaben el Señor del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y para siempre, todos. Que alaben al Señor todos sus siervos. El Señor domina a todas las naciones. Su gloria está por encima de los cielos. Dios, ¿Quién es como el Señor? Nuestro Dios se sienta en las alturas, pero que se inclina para ver los cielos y la tierra. Todos. Que alaben al Señor todos sus siervos. Todos. Al pobre los recoge desde el polvo. De la mugre retira al desvalido. Para darle un asiento entre los nobles. Con los grandes de su pueblo. Todos. Que alaben al Señor todos los pueblos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo 2, versículo del 1 al 8. Ante todo, recomiendo que hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, sin distinción de persona. Por los reyes y todos los gobernantes. Para que podamos llevar una vida tranquila y en paz. Con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios, nuestro Salvador. Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres. El hombre Cristo Jesús, que en el tiempo fijado dio el testimonio, se entregó para rescatar a todos. Este es el mensaje del que Dios me ha hecho predicador y apóstol. Yo no miento, y es pura verdad. Enseño a las naciones en forma credible y sin errores. Quiero pues, que en todo lugar donde los hombres estén orando, levanten al cielo las manos limpias de todo enojo y discusión. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Atentos a escuchar bellas palabras de anhelos y vida. Que el Evangelio nos diga que aceptando al hermano es como aceptarte a ti. Tratemos de llevar todo el mensaje que da Jesucristo. Pues nos indica el camino con sus lindas palabras para todos salvar. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque aceptando al hermano es como aceptarte a ti. Aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo del 1 al 13. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador y le vinieron a decir que estaba malgastando sus bienes. Lo mandó a llamar y le dijo, que oigo decir de ti, dame cuenta de tu administración, porque ya no continuarás en ese cargo. El administrador se dijo, que voy a hacer ahora, que me despide de mi empleo. Para trabajar la tierra no tengo fuerzas y para pedir mi limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me quiten el cargo, tenga gente que me reciba en su casa. Llamó uno por uno a los que tenían deudas con su patrón. Y dijo a él primero, ¿cuánto debes a mi patrón? Le contestó, cien barriles de aceite. Le dijo al administrador, toma tu recibo, siéntate y escribe enseguida cincuenta. Después dijo al otro, ¿y tú, cuánto le debes? Contestó, cuatrocientos quintales de trigo. Entonces le dijo, toma tu recibo y escribe trescientos. El patrón admiró la manera tan inteligente de actuar de este administrador que lo estaba estafando. Pues es cierto que los ciudadanos de este mundo sacan más provecho de sus relaciones sociales que los hijos de la luz. Por eso les digo, utilicen el dinero sucio para hacerse amigos. Para que cuando les llegue a faltar, los reciban a ustedes en las moradas eternas. El que ha sido digno de confianza en cosas sin importancia, será digno de confianza también en las importantes. Y el que no ha sido honrado en las cosas mínimas, tampoco será honrado en las cosas importantes. Por lo tanto, si ustedes no han sido dignos de confianza en manejar el sucio dinero, ¿Quién les va a confiar los bienes verdaderos? Y si no se han mostrado dignos de confianza con cosas ajenas, ¿Quién les confiará los bienes que son realmente nuestros? Ningún siervo puede servir a dos patrones, porque necesariamente odiará a uno y amará al otro. O bien, será fiel a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanos y hermanas. Recuérdense que hoy, aunque escuche estas cuatro prácticamente lecturas, tiene que ir a la misa. Hoy estaba escuchando cuando echaba gasolina a este personaje en la calle gritando ¡Hoy se bebe! ¡Hoy se bebe! Y entre mí lo escuché y decía, bueno, eso fue lo que él dijo. ¿Qué pasa? Que al frente hay otra señora que tiene su vestido por fuera del carro y le digo al compañero, se le va a ensuciar el vestido, lo saca, ve la acción que está haciendo este su hermano en Cristo Jesús y María Santísima y el que estaba al lado que decía, hoy se bebe, mira y dice, ¡qué buena acción acaba de hacer! Y yo le digo, hermano, si va a beber, no maneje, que le puede traer muchos problemas. Y el hombre dice, ¡no, hace diez meses que no bebo yo! Pero, pero entonces, ¿qué hace promocionando la bebida? No, es que voy para el casino, yo. No se olvide mañana de ir a la iglesia. No, no, es que yo voy a una iglesia por ahí, pero lo que veo es que hacen un show increíble. Y yo me quedo así como que, usted tiene cara de católico. No, voy a otra que no es católica. Pues exactamente, ellos tienen la llave, ¡no la tiene! Así que, en esta pequeña historia le quiero recordar que cuando nosotros estemos en la calle, nosotros ya pusimos las manos en el arado y tenemos que invitar a todos los hijos de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, bautizados, a que realmente cambien su vida y nuevamente se acerquen a la iglesia. Vemos cómo en la primera lectura del libro de Amos, si se dan cuenta, en el día de hoy, en el Viejo Testamento, vemos cómo es que el Señor nos habla de cómo estas personas, estos judíos, estaban locos porque ya se acabara la fiesta de la luna para que comenzaran ellos a abrir sus bodegas y a vender. Pero miren cómo hacen ellos. Ellos vienen y descuadran las balanzas a favor de ellos y hacen todo lo maximiliano, lo máximo, para robarle al pobre. Por eso es que el Señor siempre ha estado de parte del pobre, porque el pobre desde el principio están tomando ventaja sobre él. Por eso vemos cómo en el día de hoy el Señor dice, Jesucristo siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros con su pobreza. Vemos cómo en la carta del hermano Pablo a Timoteo nos habla de algo que en tiempos de elecciones no queremos saber, si se montó el rojo, si se montó el azul. Y esta lectura la estuvimos repasando durante la semana, el cual le estaba diciendo que Pablo nos exhortaba a nosotros que oráramos por nuestros reyes, nuestros gobernantes, para que así de esa manera supieran ser estas personas que supieran gobernarnos a nosotros. De esa misma manera nos enseña cómo es que el Señor nos quiere a cada uno de nosotros levantando, orando hacia él. Pero mire, con unas manos que sean limpias, unas manos que no estén ensuciadas, ensuciadas, con malas acciones, corazones asquerosos, que podamos estar haciendo muchas cosas que no debemos. Él nos invita a que nos mantengamos en esa gracia. Y como escuchamos en el evangelio del día de hoy, escuchamos, narra esta historia donde al principio la vi así como que, guau, pero qué confusa está esta historia. Y la volví a leer, leí la parte de abajo y decía, no me sale nada. Y entonces por eso es que los sacerdotes tienen que ir a estudiar tantos años de teología. Y leyendo la lectura, cuando la estaba leyendo aquí, frente de todos ustedes, el Señor me hizo entender que no era la parte, esa física monetaria la cual nuestro Señor nos está hablando, sino de que ese ejemplo, de que cómo es que confiamos hacia ti algo que, que es lo que me daba tanto problema, que decía, decía en este momento, de igual manera, decía que el dinero sucio, y a mí yo tenía problemas con esa parte, decía, porque, por eso les digo, utilicen el dinero sucio para hacerse amigos, para que cuando les lleguen a faltar, los reciban a ustedes en las moradas eternas. Y algo que yo decía, pero no me cuadra, o sea, y estaba diciéndole a la hermana María, voy a empezar a estudiar teología, porque de verdad esto me está fascinando cada vez más. Y cuando el Señor me hizo entender que era esa parte de que nosotros a veces pasa por nuestras manos, mucho dinero y a veces no hacemos algunas buenas aportaciones, ayudamos a personas, sino que estamos siempre acumulando, acumulando, acumulando. Y como lo dice el papá Francisco, dice todavía yo no he visto un carro fúnebre con toda la mudanza, sus puertedicias, sus tierras detrás de él, cuando lo van a tirar a descansar, no, y es lo que nos habla. Mire, cuando yo estaba escuchando el santo del día de hoy, que el santo del día de hoy es un santo donde ayudaba a los pobres, donde antes de morir todo, bueno, le dieron tantas monedas a él cuando comenzó a ser su obispado y él abrió un hospital y ayudaba a los pobres. Él decía que ayudando a los pobres era como esa zarza que nosotros podemos ver en los pobres al mismísimo Dios y de esa manera él nos enseña a cada uno de nosotros como en las lecturas del día de hoy. Yo te digo una cosa, honestamente las lecturas con la vida de este santo es una armonía, todo como cae en su mismo lugar. Todas las lecturas nos habla de que a veces nos enfatizamos, nos esmeramos, luchamos, a veces pasando por los colegios cuando antes vivía en el Bronx, en la calle 199 y pasaba por el Lehman College y veía a todos estos estudiantes yendo a estudiar, a estudiar y me ponía a pensar y decía ¿y dónde está el estudio de la palabra? ¿dónde está el estudio de conocer al Señor? Hoy día lamentablemente tenemos personas que en nuestros mismos grupos, grupos de la iglesia no conocen a nuestro Señor, no conocen nuestra doctrina, y a veces los queremos tapar todos pues que Dios es amor, Dios es misericordia, Él es tan chulo y tenemos que, y entonces ¿qué pasa? Así de esa misma manera es que el lebarismo se nos ha entrado dentro de nuestros corazones y nos ha infectado. De esa misma manera nos dice la palabra de hoy que el dinero ha entrado en nuestro corazón y nos ha infectado nuestro corazón. Por eso es que en el día de hoy esta lectura nos hacen ver a nosotros que no podemos estar sirviendo a dos diferentes, como decirte, personalidades, más que todo, no podemos estar bien con uno o bien con el otro porque vamos a ser mal a uno y vamos a engañar al otro, vamos a ser infiel a uno, vamos a querer uno más que al otro. El dinero es obvio, es necesario para nosotros movernos, para nosotros pagar los biles, para nosotros pagar nuestros hospitales, para pagar la escuela de los niños y demás, pero el Señor nos dice que en lo pequeño a ese se le confiará en lo más grande, en lo más que el Señor tiene atesorado para nosotros. Y en las lecturas anteriores tuvimos que ver como Pablo nos mencionaba que acumulemos para los bienes en el cielo, tanto que así de esa manera en el día de hoy nos hace esa separación del dinero y de Dios. O sea, en otras variaciones podemos escuchar que le hablan del Dios de Mamón y el dinero. Y es eso mismo, como nos dice, de esos engaños, de esos comerciantes. En el día de hoy, si eres comerciante y estás haciéndole trampa a quien le vende, yo puedo decir que en una ocasión tuve una bodega y quien me estaba enseñando a cómo hacer la bodega y hacer dinero en la bodega me decía que tenía que sacar un poquito aquí, un poquito acá. Y yo decía, pero eso es robar. Y me decían, pero si es que no lo haces así, no vas a poder sobrevivir. Y yo digo, o sea, que para sobrevivir en este negocio tengo que ser sucio. Lo mismo que hablaba, le leía la lectura de Amos y dije, wow, por eso me fui a la quiebra en ese negocio. Bueno, hermanos, en Cristo Jesús y María Santísima, que tengan un bellísimo día, vayan a la fiesta del Señor, no se la pierda. Nadie está en una iglesia católica más cercana a ti. Que Dios te bendiga en este día, hoy y siempre. Amén.